El juzgado décimo sexto le concedió un amparo a los familiares de las víctimas del caso Narvarte. Con esta resolución, este no puede ser cerrado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual está obligada a retomarlo y agotar las líneas de investigación. Los abogados y familiares exigieron a la PGJDF cumpla con su obligación de respetar y garantizar los derechos de las víctimas, como su derecho a la información, el acceso a la justicia y a conocer la verdad de lo sucedido. Miguel Ángel Mancera, quien fue quien se comprometió a llevar este asunto hasta las últimas consecuencias y sin embargo no se ha hecho absolutamente nada. Sí, como bien dicen, el caso ha estado abierto, pero de que no sirva abierto si no van a investigar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que sí promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley de Regulación de la Fuerza Pública del Estado de México, mejor conocida como Ley Herubiel, con la cual la policía del EDOMEX podría criminalizar la protesta. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil piden su abrogación. El equipo argentino de antropología forense publicó su peritaje completo del basurero de Cocula con el objetivo de generar un debate científico e informado. Algunas de las diferencias más notables con la versión de la Procuraduría General de la República son que ellos no encontraron pruebas de que el 27 de septiembre de 2014 se hubiera producido fuego de gran magnitud y que no hay evidencia científica para relacionar los restos encontrados con los normalistas de Ayotzinapa.